Hola, bienvenidas a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La clave está en la tiroides. Espero que les esté gustando, sobre todo que les esté sirviendo, déjenme sus comentarios, nos ayudan a todos, denle like a la lectura, compártanla, ayúdenme a crecer este canal y a difundir la cultura y el conocimiento. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera parte que se llama Trabajar con tu médico. Capítulo número 5. ¿Por qué tu médico se equivoca? Para cuando llegó conmigo Susana, había visto a tres médicos en los últimos tres años, pero ninguno pudo diagnosticar con precisión o tratar adecuadamente su disfunción tiroidea. Dicen que mis análisis son normales, me dijo Susana en su primera visita, pero me siento exhausta y deprimida, estoy subiendo de peso y no puedo ni pensar con claridad. No puedo estar bien sintiéndome así. Cuando revisé la historia clínica de Susana, pude ver cuál era el problema. Cada uno de sus médicos había visto sólo una parte de su condición. Los análisis que había pedido mostraban los niveles de hormona tiroidea dentro de rangos normales, pero estaban incompletos. Sí, tenía una disfunción tiroidea, pero sus médicos no pudieron verla en los análisis que solicitaron. El primer médico de Susana sólo revisó su TSH. Como recordarás, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, es un bioquímico que produce la glándula hipófisis. Para indicar la liberación de la hormona tiroidea necesaria, muchos médicos convencionales sólo analizan la TSH y no ven más allá. Si los niveles de TSH son altos, esto sugiere que la tiroides necesita estimulación extra, indicando una posible disfunción, pero si los niveles están dentro de rangos normales, la mayoría de los médicos asumen que la tiroides no necesita más estimulación y por ende funciona con normalidad. El doctor de Susana vio el rango más o menos normal y le dijo que estaba bien, sólo que estaba lejos de ello. Su segundo médico analizó su TSH y su T4 libre, como recordarás, la T4 es la hormona de almacenaje producida por tu tiroides en respuesta a la estimulación de la TSH y ahí lo dejan. Dado que las cifras de estas dos figuras también estaban dentro de rangos normales, su médico no detectó la disfunción tiroidea. Sin embargo, Susana estaba lidiando con síntomas debilitantes, por lo que accedió a darle una dosis muy baja de sintroid 25 MSG. Susana volvió a los tres meses y su TSH y su T4 libres habían mejorado, pero sus síntomas no, sus análisis eran normales, así que su médico no estaba dispuesto a incrementar su dosis de sintroid. Todavía más frustrada fue con otro doctor. El tercero, un practicante holístico, fue mucho más minucioso. Analizó también su TSH y su T4 libre, que ya estaban en niveles óptimos porque Susana tomaba sintroid. Pero dado que seguía teniendo síntomas, el médico holístico analizó la T3 libre. Como recordarás, esta es la forma activa y desligada de la hormona tiroidea, la porción que en realidad llega a tus células. Una lectura de T3 libre suele dar un retrato rápido de lo que está sucediendo con tu tiroides, pero de nuevo, los niveles de Susana eran normales. El médico estaba confundido, pues había esperado ver una lectura baja. Cuando no fue así, se preguntó si tal vez los otros médicos habían estado en lo correcto. Quizás Susana no tenía una disfunción tiroidea en absoluto, sino depresión, perimenopausia o solo estaba envejeciendo. Busqué un problema tiroideo, pero no encontré ninguno, le dijo el doctor. Todos tus análisis son completamente normales, incluso tu T3 libre. Para este momento Susana estaba descorazonada. Un amigo que había tenido una experiencia similar con los médicos le recomendó ir conmigo. Después de hablar extensamente con Susana, me convencí de que tenía una disfunción tiroidea, pues sus síntomas eran los clásicos. Por supuesto, como científica no solo me baso en los síntomas que me comenta un paciente. También necesitaba los análisis y ahí encontré dos cosas. Primero, aunque la TSH y la T4 libre de Susana eran óptimas, su cifra de T3 libre solo era normal. Cada análisis de sangre tiene un rango de referencia, un límite alto y bajo de lo que se considera normal. Como hemos visto, el rango referencial básico para los análisis de tiroides es muy amplio. Técnicamente sí, la T3 libre de Susana era normal, pero yo sentí que su cifra estaba demasiado cerca del límite bajo, muy lejos de óptima. Además, ninguno de los otros médicos de Susana había analizado su T3 inversa. Como recordarás, la T3 libre es el pedal del acelerador de tu cuerpo, encendiendo tu metabolismo y llenándote de energía, mientras que la T3 inversa es tu freno, bajando la velocidad de tu metabolismo para ayudarte a conservar energía, en lugar de gastarla. En un cuerpo sano, la T3 libre y la T3 inversa están en un perfecto equilibrio, para que tu motor no corra muy caliente, exceso de pérdida de peso, diarrea, corazón acelerado, ansiedad, ni demasiado frío, aumento de peso, constipación, pereza, depresión. Pero ocasionalmente, sobre todo en tiempos de estrés excesivo, el equilibrio se pierde. De hecho, Susana había tenido una oleada triple de estrés. Acababan de diagnosticar a su padre, ya anciano, enfermedad de Parkinson. Su hijo estaba sufriendo con dislexia y había rumores de despidos en su oficina. Como recordarás de la segunda parte, el estrés acumulado indica a tu cuerpo que baje la velocidad, conserve grasa y conserve energía. Tu cuerpo responde de muchas formas, incluyendo aumentar su producción de T3 inversa. De hecho, los niveles de T3 inversa de Susana eran elevados, sobrepasando su T3 libre y deteniendo su metabolismo. Consideré que eso era, al menos en parte, la razón detrás de su cansancio, su aumento de peso y su niebla mental. Además de analizar la T3 inversa, también revisé los anticuerpos tiroideos más comunes, la peroxidasa tiroidea, TPO y la tiroglobulina TG. Si tus anticuerpos tiroideos son altos, es un indicador de que tu sistema inmunológico ataca tu tiroides rutinariamente. Entonces fue claro que Susana tenía enfermedad de Hashimoto. Cambié la dosis del suplemento hormonal y además del sintroid, que solo contiene T4. Le di a Susana un compuesto especial de acción prolongada de T3 para que pudiera aumentar rápidamente sus niveles de T3 libre. Esto equilibraría su T3 inversa excesiva para restaurar los niveles de energía, eliminar su niebla mental y permitirle perder peso. Ajustar su dosis de suplemento hormonal era importante, pero Susana también necesitaba seguir el plan de conexión con la tiroides para resolver los problemas fundamentales que había estado afectando su tiroides y su sistema inmunológico. Uno, la dieta y los suplementos le daban a su tiroides los nutrientes necesarios para producir suficiente hormona tiroidea y convertir la T4 en T3. También le dimos una dieta libre de gluten y libre de lácteos. Le expliqué a Susana que su sistema inmunológico había empezado a reaccionar mal a ambos y estaba listo para atacar incluso pequeñas cantidades de ellos. Y como su sistema inmunológico había confundido su tiroides con gluten y lácteos, el mimetismo molecular que vimos en el capítulo 4 necesitaba quitar de su dieta 100% de estos dos alimentos para detener los ataques. Dos, ayudar a Susana a sanar su intestino, el cual se había vuelto permeable por estrés y otros factores. Iba a ser de gran ayuda para convencer a su sistema inmunológico de relajarse y dejar de atacar su tiroides. Tres, reducir la carga tóxica de su cuerpo también era importante. Muchos químicos industriales tienen un efecto raro en tu cuerpo. Actúan justamente como el estrógeno, por lo que se les llama senoestrógenos, literalmente estrógenos ajenos. Demasiada exposición a las toxinas que se encuentran comúnmente en el agua, el aire, los alimentos y los objetos básicos de casa, como plásticos, productos de aseo personal y productos de limpieza, tiene el mismo efecto que darle a tu cuerpo una sobredosis masiva de estrógenos. Aprenderán más sobre esto en el capítulo 8. El estrógeno en exceso, ya sea en la forma propia de tu cuerpo o en la forma de senoestrógenos, es malo por muchas razones, incluyendo que promueve la globulina fijadora de tiroxina, TBG, la cual promueve mucha hormona tiroidea ligada en lugar de libre. Reducir la exposición tóxica de Susana y mejorar su habilidad para desintoxicar su cuerpo, librarse de esos químicos industriales significaba que ligaría menos hormona tiroidea y restauraría los niveles sanos de T3 y T4 libres. Cuatro, asegurarse de que Susana no tuviera infecciones también era importante. Para que no provocaran inflamación y debilitaran su sistema inmunológico, lo más importante era que liberar estrés ayudaría a restaurar el equilibrio sano entre la T3 inversa y la T3 libre, como viste en la segunda parte. El exceso de estrés implica un exceso de cortisol, el cual afecta el funcionamiento tiroideo de muchas formas, contribuyendo a la niebla mental, el cansancio y el aumento de peso. Técnicas como germat, acupuntura, masaje, meditación y paseos por la naturaleza calmaron parte de su carga de estrés, redujeron su cortisol y restauraron su funcionamiento tiroideo óptimo. Aprenderás más sobre liberar estrés en el capítulo 10. Por supuesto, Susana mejoró rápidamente con el método Mayer. Después de unas cuantas semanas se sentía significativamente mejor y para su tercer mes en el programa estaba llena de energía, lúcida y optimista. Sus análisis mostraban tanta mejoría que ya no necesitaba la misma dosis del compuesto de acción prolongada de T3. Su cuerpo estaba produciendo más T3 libre y menos T3 inversa, creando un equilibrio sano. Desafortunadamente, dado que habían transcurrido varios años antes de que conociera a Susana, su tiroides ya estaba dañada, al grado de que siempre necesitaría tomar un suplemento hormonal tiroideo. La buena noticia, sin embargo, es que ya no tenía síntomas y seguiría así mientras continuara con el método Mayer. Su tiroides funcionaba mucho mejor, por lo que solo necesitaba una dosis más pequeña de la hormona. ¿Cuál es la conclusión? Incluso si tus análisis son normales, puedes tener una disfunción tiroidea. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro. La clave está en la tiroides. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.